hola soy fray sergio serrano y estás escuchando el podcast la biblia en un año donde escuchamos la voz de dios y vivimos la vida a través del lente las escrituras el podcast de la biblia en un año es presentado por ascension usando la cronología de la biblia de great adventure leeremos desde génesis hasta apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy estamos leyendo el libro de reyes la primera parte y el segundo libro de crónicas y a veces sería interesante preguntarnos cuál es la diferencia entre los dos libros tanto el primero y segundo libro de reyes el estilo es un estilo de realismo nos van mostrando lo que pasa en cada momento y en el primer y segundo libro de crónicas pues es más lo que sería el ideal nos van mostrando lo que pasa y cómo sería el ideal de todo esto y hay puntos de vista diferentes para los dos libros en el libro de reyes se mira más desde el mundo político de lo que es la vida civil y en el libro de crónicas es más lo que es el mundo espiritual y moral por eso vamos haciendo las lecturas paralelas y vemos esas pequeñas diferencias que vale la pena que les prestemos atención no también en el primer y segundo libro de reyes parece que se quieren documentar las fallas del pueblo de dios como si los fueran a enjuiciar en cambio en el libro de crónicas se nos muestra que para instar a los judíos de lo que va a ser el cautiverio lo que es el cautiverio así que vamos a poner mucha atención porque cuando le damos reyes nos tenemos que enfocar en lo que es el reino del norte y del sur y todos sus reyes así sean buenos o malos ahí están y cuando vemos el libro de crónicas pues están muy centrados en el reino del sur que es judá sobre todo en exaltar lo que sea del rey david al rey salomón y de lo que son los reyes piadosos de judá son dos libros que parecieran iguales pero como lo digo a cada uno tiene una intención un propósito una visión diferente y es importante que los vayamos leyendo vamos a analizando lo que nos dicen porque nos van a ayudar tanto para la vida civil y política como para la vida espiritual y moral para ir entendiendo cómo actuaba el pueblo y cómo esas acciones a veces eran muy cercanas a dios a veces muy lejanas a dios a veces totalmente opuestas a dios y cuando alejamos nuestra vida civil y política de dios pues no nos va muy bien y cuando estamos espiritual y moralmente lejos de dios pues tampoco debemos estar de una manera integral acercándonos siempre a dios así que vamos a continuar con nuestra lectura el día de hoy estaremos leyendo el primer libro de reyes capítulos 15 y 16 estaremos leyendo el segundo libro de crónicas capítulos 16 y 17 y estaremos con el cantar de los cantares en el capítulo cuarto este es el día 165 empecemos primera de reyes capítulo 15 el año 18 del rey jeroboán hijo de nevada comenzó a reinar había sobre judá reino tres años en jerusalén el nombre de su madre era maaca hija de absalón prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él su corazón no estaba por entero de parte de ya ve su dios como el corazón de david su padre pero en atención a david ya ve su dios le concedió una lámpara en jerusalén suscitando a su hijo después de él y afianzando a jerusalén porque david había hecho lo recto a los ojos de ya ve sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescrito salvo en el caso de irías elitita el resto de los hechos de avías todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de judá hubo guerras incesantes entre avías y jeroboán había reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de david su hijo asa reinó en su lugar el año 20 de jeroboán rey de israel asa comenzó a reinar en judá reinó 41 años en jerusalén su madre se llamaba maaca hija de absalón asa hizo lo recto a los ojos de ya ve como david su padre expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para hacer a asa abatió este objeto abominable y lo quemó en el torrente cedrón pero no abolieron los santuarios aunque el corazón de asa fue por completo de ya ve toda su vida introdujo en el templo ella ve las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias plata oro y utensilios hubo guerras incesantes entre asa y basa rey de israel basa rey de israel subió contra judá y fortificó rama para impedir las idas y venidas de asa rey de judá entonces asa tomó toda la plata y el oro que quedaba en los tesoros del templo de ya ve y del palacio real lo confió a sus servidores y lo envió a ben hadad hijo de tabrimón hijo de gestión rey de haram que habitaba en damasco con el mensaje existe una alianza entre tú y yo entre mi padre y tu padre te envío un presente de plata y oro ve rompe tu alianza con basa rey de israel para que se aleje de mí ben hadad atendió la petición del rey asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de israel atacando a lión dan y abel bet maaca todo el kinerot y todo el país de neftalí cuando se enteró basa suspendió las obras de rama y permaneció en tirza el rey asa convocó a todo judá sin excepción se llevaron la piedra y la madera con las que basa fortificaba rama con ellas el rey asa fortificó que va de benjamín y mispa el resto de los hechos de asa todos sus éxitos militares y cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de judá en su ancianidad enfermo de los pies hasta reposó con sus antepasados y lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de david su padre su hijo josafat reinó tras él nada hijo de groban comenzó a reinar en israel el año segundo de asa rey de judá y reinó dos años sobre israel obró el mal a los ojos de llave y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer israel basa hijo de ajías de la casa de isaacar conspiró contra él y lo mató en gibetón de los filisteos cuando nada y todo israel asediaban gibetón basa hizo que lo mataran al año tercero de asa rey de judá y reinó en su lugar cuando llegó a rey mató a toda la casa de jehová no dejó con vida a ninguno de los de jerobán exterminándolos conforme a la palabra que ya ve había dicho por boca de su siervo el profeta a guías de silo por los pecados que jerobán cometió e hizo cometer a israel provocando la irritación de ya ve dios de israel el resto de los hechos de nada y todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de israel el año tercero de asa rey de judá comenzó a reinar basa hijo de ajías sobre todo israel en tiza reinó 24 años obró el mal a los ojos de llave y siguió el camino de jerobán y los pecados que hizo cometer a israel la palabra de llave llegó a jehová hijo de hananí contra basa diciendo te he alzado del polvo y te he conseguido ser príncipe designado de mi pueblo israel pero tú has seguido el camino de jerobán y has hecho pecar a mi pueblo israel irritándome con sus pecados por ello voy a barrer a basa y a su casa la trataré como a la de jerobán hijo de nevat al de basa que muera en la ciudad lo comerán los perros y al que muera en el campo lo comerán las aves del cielo el resto de los hechos de basa todo cuanto hizo y sus éxitos militares no está escrito en el libro de los anales de los reyes de israel basa reposó con sus antepasados y lo enterraron en tirza su hijo elah reinó en su lugar la palabra de llave había llegado por boca del profeta jehu hijo de hananí contra basa y contra su casa por todo el mal que había hecho a los ojos de llave irritándolo con los ídolos fabricados con sus manos y haciéndose igual a la casa de jerobán y también por haber exterminado a esta el año 26 de asa rey de judá comenzó a reinar el hijo de basa sobre israel en tirza reinó dos años su servidor sin rey jefe de la mitad del cuerpo de carros conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en tirza en casa de arsa mayor tomo del palacio de tirza sin rey entró lo hirió y lo mató el año 27 de asa rey de judá reinando en su lugar tan pronto como llegó a rey y tomó posesión de su trono mató a toda la casa de basa sin dejar ni un solo varón pariente o amigo sin rey exterminó a toda la casa de basa conforme a la palabra que ya había dirigido a basa por boca del profeta jehu a causa de todos los pecados que basa y el a su hijo cometieron e hicieron cometer a israel irritando con sus ídolos a llave dios de israel el resto de los hechos de la todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de israel el año 27 de asa rey de judá reinó sin rey siete días en tirza el pueblo acampaba en gibetón de los filisteos el ejército acampado oyó que se decía sin rey ha conspirado e incluso ha matado al rey aquel día en el campamento todo israel proclamó rey de israel a hombre jefe del ejército hombre y con él todo israel subieron a gibetón y pusieron sitio a tirza cuando sin rey vio que la ciudad era tomada entró en la torre del palacio real al que prendió fuego consigo dentro y murió todo a causa de los pecados que cometió obrando el mal a los ojos de llave siguiendo el camino de jeroboán y los pecados que hizo cometer a israel el resto de los hechos de sin rey y la conjuración que tramo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de israel entonces el pueblo de israel se dividió en dos facciones una parte del pueblo se alió a favor de tibni hijo de guinad con el propósito de hacer el rey y otra a favor de hombre el pueblo que seguía un rey se impuso al que seguía a tibni hijo de guinad tibni murió y reinó hombre el año treinta y uno de asa rey de judá comenzó a reinar hombre sobre israel reinó doce años seis en tirza compró a semer la montaña de san maría por dos talentos de plata fortificó la montaña y construyó en lo alto una ciudad a la que puso por nombre san maría por el nombre de semer dueño de la montaña hombre obró el mal a los ojos de llave y actuó peor que cuantos le precedieron siguió en todo el camino de jeroboán hijo de nebat y los pecados que hizo cometer a israel irritando a llave dios de israel con sus ídolos el resto de los hechos de hombre y cuanto hizo y sus éxitos militares no están escritos en el libro de los anales de los reyes de israel hombre y reposó con sus antepasados y lo enterraron en san maría su hijo ajat reinó en su lugar ajab hijo de hombre comenzó a reinar en israel el año 38 de asa rey de judá ajab hijo de hombre reino sobre israel en samaría 22 años ajab hijo de hombre obró el mal a los ojos de llave más que todos los que le precedieron no le bastó seguir los pecados de jeroboán hijo de nebat sino que además tomó por mujer a jezabel hija de hito baal rey de los sidonios y se puso a servir a baal postrándose ante él elevó un altar a baal en el santuario de baal que edificó en san maría construyó ajab la estela y proseguió obrando de forma que irritó a llave dios de israel más que todos los reyes de israel que le precedieron en su tiempo y el de betel reconstruyó jericó a costa de avirón su primogénito echó los fundamentos y a costa de su hijo menor según erigió las puertas según la palabra que había dicho ya ve por boca de josué hijo de non 2 crónicas capítulo 16 el año 36 del reinado de asa basa rey de israel subió contra judá y fortificó ramá para impedir las idas y venidas de asa rey de judá entonces asa tomó plata y oro de los tesoros del templo y del palacio real y envió mensajeros a ben adad rey de aram que habitaba en damasco con el mensaje existe una alianza entre tú y yo entre mi padre y tu padre te envío plata y oro ve rompe tu alianza con basa rey de israel para que se aleje de mí ven adad atendió la petición del rey asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de israel conquistó león dan abel majín y todos los depósitos de las ciudades situadas en neftali cuando se enteró basa suspendió las obras de ramá e interrumpió los trabajos entonces el rey de asa tomó todo judá y se llevaron de ramá las piedras y maderas que basa había empleado para la construcción y con ellas fortificó que va y mispa en aquel tiempo el vidente jananí fue donde asa rey de judá y le dijo por haberte apoyado en el rey de arán y no haberte apoyado en llave tu dios por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de arán no eran un ejército numeroso los etíopes y los libios con carros y una muchedumbre de hombres de carro y sin embargo por haber puesto tu confianza en llave él los entregó en tu mano porque los ojos de llave recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para con él has procedido neciamente en esto y por eso de aquí en adelante tendrás guerras se irritó entonces asa contra el vidente y lo metió en la cárcel pues estaba enojado con él por este asunto en esa época también maltrató asa a varios del pueblo estos son los hechos de asa los primeros y los postreros están escritos en el libro los reyes de judá y de israel el año 39 de su reinado enfermo asa de los pies pero tampoco en su enfermedad buscó a llave sino a los médicos asa reposó con sus antepasados murió el año 41 de su reinado y lo sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de david lo pusieron sobre un lecho lleno de bálsamo de aromas y de ungüentos preparados según el arte de los perfumistas y le encendieron una hoguera enorme reinó tras él su hijo josafat que se fortificó contra israel puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de judá y estableció gobernadores en el país de judá y en las ciudades de efraín que asa su padre había conquistado estuvo llave con josafat porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre david y no buscó a los baales sino que buscó al dios de sus padres andando en sus mandamientos sin imitar los hechos de israel llave consolidó el reino en su mano y todo judá traía presentes a josafat que adquirió grandes riquezas y honores su corazón cobró ánimo en los caminos de llave hasta hacer desaparecer de judá los santuarios de los altos y los troncos sagrados el año tercero de su reinado envió a sus oficiales ben jayil abdías sacarias natanael y mikeas para que enseñar en las ciudades de judá y con ellos a los levitas semaías natanías cebadías asael semiramot jonatán adonías tobías y con estos levitas a los sacerdotes elizamá y jorán los cuales se enseñaron en judá llevando consigo el libro de la ley de llave recorrieron todas las ciudades de judá enseñando al pueblo el terror de llave se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a judá de manera que no hicieron guerra contra josafat los filisteos trajeron a josafat presentes y plata como tributo también los árabes le trajeron ganado menor 7 mil 700 carneros y 7 mil 700 machos cabríos así josafat iba engrandeciéndose cada vez más hasta lo sumo y edificó en judá castillos y ciudades de aprovisionamiento llevó a cabo muchas obras en las ciudades de judá y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en jerusalén esta es la lista por sus casas paternas de judá jefes de millar adná el jefe y con él 300 mil hombres esforzados a su lado el jefe juan y con él 280 mil a su lado a macías hijo de sicri que se había consagrado espontáneamente a llave y bajo su mando 200 mil hombres esforzados de benjamín el yadá hombre valeroso y con él 200 mil armados de arco y escudo a su lado josafat y con él 180 mil equipados para la guerra estos eran los que servían al rey sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo judá cantar de los cantares capítulo cuarto qué bella eres amor mío qué bella eres palomas son tus ojos a través de tu velo tu melena rebaño de cabras que desciende del monte galat tus dientes rebaño esquilado de ovejas que salen del baño todas con crías mellizas entre ellas no hay una estéril tus labios cinta escarlata y tu hablar todo un encanto tus mejillas dos cortes de granada se adivinan tras el velo tu cuello la torre de david muestrario de trofeos mil escudos penden de ella todos paveses de valientes tus pechos son dos crías mellizas de gacela pasiendo entre azucenas antes que sople la brisa antes de que huyan las sombras iré al monte de la mirra a la colina del incienso toda hermosa eres amor mío no hay defecto en ti ven del líbano novia mía ven llégate del líbano vuelve desde la cumbre del amaná de las cumbres de sanir y del hermón desde las guaridas de leones desde los montes de leopardos me has robado el corazón hermana y novia mía me has robado el corazón con una sola mirada con una vuelta de tu collar qué hermosos son tus amores hermana y novia mía qué sabrosos tus amores son mejores que el vino la fragancia de tus perfumes supera a todos los aromas tus labios destilan miel virgen novia mía debajo de tu lengua escondes miel y leche la fragancia de tus vestidos parece fragancia del líbano eres huerto cerrado hermana y novia mía huerto cerrado fuente sellada tus brotes paraíso de granados lleno de frutos exquisitos nardo y azafrán aromas de canela árboles de incienso mirra y aloe con los mejores bálsamos fuente de los jardines pozo de aguas vivas que fluyen del líbano despierta cierzo llégate ábrego soplen en mi jardín que exhalen sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus frutos exquisitos Padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra del Señor y tenemos bastantes cosas que pasan en estos días de lectura muchos reyes cosas buenas cosas no tan buenas y sigue Yahvé comparándolos con el corazón de David es la medida para cada uno de sus reyes como han actuado de acuerdo al corazón de David o no y se nos recuerda que la falla de David pues fue Bethsabé la esposa de Urias y asesinar a este hombre de ahí en adelante el corazón de David siempre estuvo apegado al Señor Roan hoy tuvo sucesión pasó a tomar su lugar pero estos reyes tienen que acordarse que la clave para ser buenos es estar apegados a Yahvé y quisiera más que detenerme en la historia de estos hombres detenernos en nuestra propia historia cuál es la tendencia que tienen nuestros corazones el día de hoy estamos con una tendencia hacia las idolatrías que nos trae todo este mundo moderno estamos adorando la tecnología el dinero los placeres que representa para nosotros hoy los dioses falsos que es para nosotros hoy abandonar al único y verdadero Dios porque a veces pensamos que porque oramos o vamos al templo es suficiente y dejamos que nuestras inclinaciones que nuestro tiempo y que nuestras energías se vayan hacia los dioses actuales y empezamos a entrar en algunos pecados y a veces nuestra moral empieza a decaer porque dejamos los religiosos solo para el templo y cuando estamos por fuera se nos olvida que debemos seguir con nuestro valor moral y mezclarlo con el mundo civil con el que vivimos por eso es importante leer estos dos libros porque en uno está lo civil y lo político y pues en lo otro está como lo dije antes lo que es la parte espiritual y moral como nosotros podemos contrastar todo esto en nuestra vida porque somos seres integrales no podemos separarlo uno de lo otro hoy en día nuestra sociedad está bastante incrédula está descubriendo grandes problemas que tenemos nosotros los directores religiosos también los directores políticos y la humanidad está perdiendo la capacidad de creer en el ser humano en lo que este representa y nos hemos pegado mucho al progreso científico y a lo que es el bienestar y vemos que esto aunque es bueno va destruyendo a aquellos que no pueden llegar a esos niveles se nos olvida que cada persona necesita ser amada y respetada sea hombre o mujer en cada una de sus condiciones que no los consideremos fuertes por su capacidad intelectual o por su capacidad cognitiva para aprender un arte una técnica pero que los consideremos que tienen valor porque también son parte del pueblo de dios que interesante que todos estos reyes cuando tomaban buenas acciones llevaban el pueblo a buenos finales y cuando no los alejaban de dios que hoy tus acciones y las mías tanto civiles como políticas tanto espirituales como morales sirvan para acercarnos y acercar a otros a la presencia del señor y antes de despedirme como siempre quiero pedirles que por favor ustedes oren por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toperoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga de su camino y la bendición de Dios Toperoso y la bendición de Dios Toperoso en la bendición de Dios Toperoso y a mí que la bendición de Dios Toperoso